Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir la siguiente receta natural para rejuvenecer, suavizar, blanquear y cuidar la salud de las manos. Esta receta es muy sencilla, y los ingredientes que necesitarás los podrás hallar con mucha facilidad. Antes que nada chicos, recuerden que este es un video de información a cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Ingredientes 1 cucharadita de bicarbonato de sodio 2 cucharaditas de leche 20 gramos de avena triturada 1 cucharadita de gelatina en polvo sin sabor 1 cucharadita de pepino licuado en agua Modo de preparación Para preparar esta mezcla necesitaremos un contenedor plástico grande, en donde incorporaremos todos los ingredientes, y posteriormente los calentaremos en un horno microondas. Ya que todos los ingredientes son 100% naturales, su aplicación conseguirá una exfoliación muy eficaz pero al mismo tiempo delicada con la piel. Luego tan solo aplica la mezcla en las manos y déjala actuar alrededor de 5 minutos, pasado ese tiempo lávalas con abundante agua fresca, y repite el procedimiento al menos dos veces a la semana, en muy poco tiempo notarás una mejoría muy drástica en la suavidad, además que de que verán más blancas y estarán mucho más saludables. Esta es una receta totalmente natural, por lo cual te aseguramos que sus resultados serán 100% positivos y los notarás en muy poco tiempo. Bueno chicas, chicos, si les gustó este video no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook, ya sabes suscríbete a nuestro canal y dejarnos un comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!